Ni la amenaza de las altas temperaturas detiene la planificación de la pretemporada de nuestros representantes en tercera red estos días. Deportivo Guadalajara, Azuqueca y Hogar Alcarreño siguen trabajando y los dos primeros tienen un nuevo amistoso este miércoles. El Deportivo Guadalajara, que viene a golear el Tarancón el pasado sábado en la primera eliminatoria del trofeo Junta de Comunidades, afronta un nuevo partido. El sexto se contabilizamos como doble el triangular con el que estrenó el curso. Esta vez será ante el Móstoles de segunda red, en el Soto, a partir de las 10 y cuarto de la mañana. En el horizonte una nueva cita del trofeo Junta, este sábado frente al Toledo, a partir de las 8 de la tarde en la Fuente de la Niña. También a las 8, pero de este miércoles, afronta la Azuqueca su segundo amistoso de la pretemporada. Será ante el Tres Cantos en el Jaime Mata.